Fabián Ruiz habría sido ofrecido al Real Madrid pero en el Real Madrid no contemplan su fichaje por las circunstancias que hay actualmente ya que la idea es que continúe Dani Ceballos al menos hasta 2023 que es cuando acaba contrato y su renovación estaría parada porque el jugador quiere salir pero en el Real Madrid no le van a dejar salir en este mercado de verano y van a hacer que finalice su contrato, tampoco quieren fichar a un jugador como Fabián Ruiz porque sería gastar un dinero que es innecesario a día de hoy porque con Dani Ceballos esta temporada te puede ir bastante bien para los pocos minutos que van a tener en el centro del campo porque hay muchísimos jugadores de una calidad brutal como Fede Valverde, Camavinga, Toni Kroos y el propio Luka Modric que van a tener seguramente la mayoría de los minutos y Dani Ceballos quedaría en un segundo plano y si se fichara Fabián Ruiz sería más de lo mismo así que en el Real Madrid se quedarán con Dani Ceballos como mínimo hasta 2023 si no renueva y no se plantean fichar a Fabián Ruiz al menos en este mercado de verano